Construcción y siminales, Saúl. Bueno, yo hoy no viniste en saco, sino vestido de... ¡A la guerra! Vamos a la marcha. En saco, moví mi compañía. En la marcha, pues, el pueblo va de acuerdo a la calor que existe y la necesidad de poder pronunciarnos frente a los distintos problemas. Una marcha que va dirigida a la Corte Suprema de Justicia. Sale del Parque Porras a la... Parque Porras, cuatro de la tarde, y va a la Corte Suprema de Justicia por la razón siguiente. Es en la Corte Suprema de Justicia donde ocurre lo que nosotros hemos denominado, quizás atrevidamente, el lavado judicial. Es allí donde finalmente se consolida toda la posibilidad real de impunidad que existe en este país frente a los casos de alto vuelo. Es allí donde se archivó el CEMIS. Es allí donde se puso en la calle a Juana Peña por un fallo corrupto de la sala penal de la Corte. Es allí donde el dietilenglicol no se hace justicia. Es allí donde tienen hoy estancados los Panama Papers. Le quitaron el expediente original a la Procuradora General de la Nación que están investigando y lo tiene el segundo tribunal. Pudieron haber pedido un informe, una copia del expediente para la investigación siguiera y los tienen en la Corte. Eso ya te dice a ti claramente que hay intenciones de tratar de que eso no se... Pero igual, el fiscal Caravalo que lo traían y vendían de vacaciones, ni despacho tenía. Y era el que supuestamente estaba organizando... Es parte del problema. ¿Por qué? Porque estos crímenes de alto vuelo, como Panama Papers, ¿verdad? Que por ahí pasa plata de corrupción, plata del narcotráfico, plata del tráfico de armas, de trata humana, etcétera. ¿Qué ocurre? Una Procuraduría que tú tienes que enfrentar ese problema. Ahora, el tema, por ejemplo, de los huaques, ahora el caso de Brecht y otros que tendrán que venir, ¿dónde están los recursos para que se pueda especializar? Tú escuchas a un gobierno que te dice, vamos a apoyar, pero no da la plata. Bueno, ayer dijeron que 2.4 millones de dólares. Eso no sirve. Eso tiene que ser más. Te voy a explicar por qué. En Brasil, en Brasil, donde se está estudiando el tema este, el caso de Brecht, prácticamente se tuvo que hacer una Procuraduría nueva para atender ese problema. Realmente fue la zona cero de todo esto. Sin duda. Y ahora, mucha gente dice, por las relaciones de ustedes con el PT, no les cayó el plátano de derecha al sur. Mira, nosotros tenemos una relación con Odebrecht que es de carácter laboral. Y el país lo sabe. Cuando Debrecht llegó aquí en el gobierno de Martín Torrijos, en ese gobierno que venía en la mega ahora, habían diseñado el tema de los sindicatos amarillos, las convenciones amarillas. Bueno, el problema con Juana Peña exactamente fue una construcción de derechos. Precisamente, sicarios como alias Juana Peña, que apuñaló a David Niño, que apuñalaron a Anson Ronald y que al día siguiente asesinaron a Osvaldo Lorenzo, contratados por la empresa en ese momento para enfrentarnos. Obviamente, el país sabe que tuvimos que enfrentar ese tema. Y a partir de ahí, la empresa firma la convención colectiva, consulta en el resto de los proyectos. En el caso del PT y en el caso de Lula, todo esto empieza y Dilma está fuera del gobierno porque Dilma es la que permite que se abran las investigaciones. Pero a Dilma la sacan del gobierno no por corrupción, la sacan porque los diputados como Cuña, que era presidente del Congreso y los otros, Temer y compañía que hoy es presidente del Brasil y que ese sí está enjuiciado, tiene proceso abierto, querían cerrar las investigaciones y el PT y Dilma se opusieron. Y así se abre la caja de Pandora esta que hoy se da. O sea, la delación de Marcelo Odebrecht premiada implica para bajarle la condena a los 20 años que él tiene, para que termine de pagar los dos años en cárcel y tres en su casa, él tiene que entregar la red de corrupción. Pero no es decir, yo me siento aquí, no, yo le di plata a fulano. No, él va a decir, yo le di plata a fulano y tal, aquí está la prueba, la deposité en este banco, ¿sí? De este banco circuló por Panamá Paper y llegó a Panamá, de Panamá la sacaron a Suiza porque la delación premiada es comprobada para poder que surta el efecto al que él llegó. Entonces, ellos, ¿qué están diciendo? ¿Qué está pasando con Odebrecht? Odebrecht está diciendo, yo la red de corrupción que manejé es esta y se hizo con estas empresas y le di a Juan Pérez, a Juan Pablo, a Juan de los Palotes y aquí están las pruebas. Entonces, ¿qué es la delación premiada? Es una forma de acelerar los procesos. ¿Ustedes apoyaban la delación premiada? En realidad existe en Panamá. En el procesal penal acusatorio, que es la nueva modalidad para juzgar los delitos, existe lo que no existía en el Código Judicial. ¿Y qué había que hacer? Había que tomar lo que ya estaba escrito y hacer una ley y pasarla allá. ¿Pero por qué no se hizo así? Sí, porque los poderes que saben, que están embarrados en esto, y son todos, ¿verdad? Los mismos esos que representan Movin, que se mueven aquí, que se mueven allá, los mismos que están en partidos como el PRD, el Cambio Democrático, el Molirena, el Arnulfismo y demás, los tipos, si no tienen un acuerdo para tapar eso, ellos no pasan la ley. Entonces, tú te vas a encontrar todo este tipo de maniobras en función de tratar de garantizar que no se investigue. La Procuradora tiene un gran desafío a mi entender y es que ella tiene que investigar a todos los gobiernos y a todos los que tienen que ver. Pero no solo Odebrecht, Odebrecht no tiene la patente de corrupción del mundo. No. Aquí hay más que hay que investigar y hay que abrir la caja de Pandora y buscar quiénes son los que están beneficiados de ese acto de corrupción. Por ejemplo, el caso de la ampliación del canal. El caso de la ampliación del canal... Ustedes se opusieron desde un principio ahí. Desde un principio lo dijimos. ¿Qué dijimos con la ampliación del canal? Dijimos, no hay planos, no hay estudios terminados, se está engañando a la gente que era 5.250 millones de dólares. ¿Verdad? Eso lo dijimos antes del referéndum. Finalmente las minorías concurrieron a las urnas, unos dijeron sí, otros no. ¿Qué ocurre con los reclamos que está haciendo Jupese ahora? Para que Jupese pueda hacer ese reclamo, tiene que estar en el contrato. Supongamos que ellos han puesto el doble de lo que ya costaba el canal. Supongamos que ellos no van a recibir el doble. Supongamos que reciban de lo que reclamaron la mitad o un cuarto. Son 2.000 millones. Eso no va a costar los panameños más. ¿Por qué? No porque Jupese lo inventó, por el contrato. Porque la irresponsabilidad con que se manejó el problema, por la clase dominante de este país en la cual estaban de acuerdo empresarios, políticos, etcétera, nos lleva a los panameños a que el impuesto que paguemos finalmente tengamos que dárselo de esta forma a una empresa producto del contrato. Entonces, así es como se administra la cosa en Panamá. Yo denuncié aquí, recordarás tú el tema de ciudad hospitalaria. Lo he dicho varias veces. Ese es un proyecto que cuando salió como ciudad hospitalaria, que ahora se llama Ciudad de la Salud, resulta que no sabían qué era lo que querían hacer. Eso empezó costando 500 millones, más o menos. Resulta ser que eso puede terminar costando 1.500 millones. ¿Por qué? Por negligencia de los que administran. 1.500 millones, el programa de maternidad y enfermedad quiebra ese programa y representa un tercio de los fondos que hay del programa Invalidez, Bejeza y Muerte. ¿Quién responde frente a ese tipo de situaciones? Porque ayer el presidente dijo que él no entendía cómo el programa de Invalidez, Bejeza y Muerte tiene 2.000 millones de dólares y hay mora quirúrgica. Es que el programa Invalidez, Bejeza y Muerte no tiene que ver con operaciones y el programa de salud. El que tiene que ver es el de maternidad y enfermedad. Pero es inexplicable que tú tengas, superávit, pero cuando tú vas a necesitar operaciones, el complejo no esté al día, no esté en los medicamentos, no esté en los reactivos, no esté en los instrumentos médico-quirúrgicos, que tú tengas que esperar. Tú sufres el corazón, no, el especialista te va a ver dentro de año y medio. O sea, esa es la muerte. Pero esa es una forma perversa de administrar la cosa pública. ¿Me explico? Entonces no hay explicación lógica para que esto le pase a los panameños. Como no hay explicación lógica que la economía nuestra crezca de manera sostenida como lo ha hecho y que los márgenes de pobreza extrema, los márgenes de educación, salud, vivienda, transporte público, seguridad ciudadana, estén como están. ¿Cuál es el gran drama del pueblo panameño? Es que aquí hay un grupo de gente que vive en el primer mundo del mundo. Sí, sí. Han acumulado fortunas, ¿verdad? Han estructurado un estado corrupto como el que nosotros. La corrupción en Panamá está institucionalizada en leyes. Voy a poner un ejemplo. Cuando aquí se vendió banismo, todos los partidos políticos le aprobaron una ley a los dueños de banismo, que eran PRD, que eran Cambio Democrático, que eran Panameñita, que eran Molirena y otros, para que no pagaran 400 millones de dólares. Aquí, en la militación pasada, se repartieron a los diputados 420 millones de dólares. La corte no quiere investigar eso. Ese es otro de los casos de impunidad que hay aquí. Por eso es que la marcha va dirigida a la corte, porque es ahí donde finalmente se hace ese lavado judicial. Tú entras ahí como acusado, ellos te exoneran aunque eres responsable, y ya viene el principio que no te pueden jugar dos veces. Saúl, ayer, SunTrack, a través de la cuenta de Frenadeso, pues publicaron, tal vez, uno de los escritos, ¿sabes? Donde realmente ustedes denunciaban que hay en marcha un golpe de Estado. Y lo hay, públicamente se está diciendo. Hay unos supuestos notables, entre los cuales, manejamos información, hay un ex magistrado del Tribunal Electoral que está diciendo que el tema es que pueden tumbar a Varela, porque ahí queda la muchacha que es vicepresidenta, que es Movín, porque Movín cree que se va a vender, o que le vamos a permitir venderse a este país como la salida. Ellos son más de lo mismo. Ellos representan los mismos intereses del patrón llamado, ahí en Movín Tamota, están los Eichmann, está la misma gente que ayer eran frente huachos y que se recauchan, que vienen las elecciones y quieren mostrar una nueva figura para seguir este baile en contra del pueblo panameño. Por eso que nosotros estamos llamando al pueblo a lo que es, a la constituyente originaria, autoconvocada, que asuma los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, y se redacten nuevas reglas del juego para romper con la estructura del Estado corrupto que han logrado montar los dueños de este país, los 115 ultramillonarios para que no ocurra nada. La delación premiada que se aprobó ayer en la Asamblea, si se cumple, debe ser en el siguiente término. Tú apareces en la lista que Odebrecht dice, bueno, tú, ¿dónde tienes la plata? Regrésala. ¿Quién más estaba contigo? ¿Verdad? Y por tu delación premiada entonces podemos hablar de tu pena, de atenuante, de bajarte algo de la pena, pero tienes que cumplir la pena. Entonces, si esto se da como debe darse, aquí debe salir lo que todo el mundo está esperando, las personas que están responsables de esa plata, recuperar la plata del pueblo panameño y que ellos responsablemente vayan a prisión por la plata que se han robado por todos. No solamente en Panamá, sino que cada vez que uno ve una página de Odebrecht, por ejemplo, en Perú o en Colombia, sale un buffet distinto y una entidad bancaria panameña. Bueno, precisamente en el caso de Toledo, dice que el buffet de Morgan y Morgan en este país fue el que le hizo la OCHOR. Es que ese negocio de OCHOR es para encubrir, vuelvo y lo reitero, plata del narcotráfico, plata del tráfico de armas, plata de la corrupción, etc. Por eso es que la delación de Marcelo Odebrecht y de los ejecutivos de Odebrecht tiene que ser comprobada porque cuando eso se prueba, entonces que él va a recibir el beneficio. Aquí hay un elemento fundamental que todo abogado conoce y que siempre popularmente es parte, digamos, de la justicia universal, a confesión de parte, relevo de prueba. Y Odebrecht no solo está confesando, sino que está entregando las pruebas a quienes le entregó los recursos. Entonces, tú escuchas, por ejemplo, a grupos y a, entre comillas, personalidades decir que la procuradora tiene que irse del cargo. ¿Por qué tiene que irse la procuradora del cargo? Porque quieren montar a alguien ahí que dócilmente no quiera investigar a todos, porque aquí hay que investigar a todos. Nosotros hemos tenido, la semana antepasada fuimos a la procuraduría, nos recibió la procuraduría y le dimos, nosotros somos el criterio que aquí hay que investigar a todos los gobiernos, hay que investigar a todos los de cuello blanco y tienen que asumir las responsabilidades. Los trabajadores de la construcción nos quejamos permanentemente cada vez que cobramos quincena o cobramos el décimo tercer mes o la liquidación, los descuentos que tenemos que pagar impuestos sobre la renta, son altos. Entonces, esa plata de impuestos sobre la renta es parte de la plata que se repartía o que repartía de breve, porque esa plata es los impuestos de todos nosotros y todo el que paga impuestos tiene que sentirse indignado de que la plata que nosotros pagamos resulta ser que se la roban y resulta ser que las necesidades que tenemos ya mencionada, educación, salud, vivienda no están resueltas. No están resueltas. Entonces, aquí tienen que responder por esa plata, tienen que responder los tres gobiernos, hablando de Ebrex, pero esta caja de Pandora va a abrirse, porque cuando las personas, banqueros, por donde corre la plata, porque aquí el sistema bancario internacional panameño está vinculado a ese problema. Claro. Tanto con Panama Papers, tanto el caso Wacken como ahora el caso de Ebrex. Cuando tú vienes a ver, es un banco, es una ochor, triangulan la plata, algunos se les ocurrió meterla por el lado de los gringos, y ellos saben el problema que tienen, otros las mandan a Suiza, porque Suiza también tiene un poderoso sistema financiero. O Andorra. Así es, y a Andorra. Entonces, cuando todo esto empieza a decir este es Juan Pérez y le di tanto, ese Juan Pérez tiene que regresar la plata, tiene que asumir su responsabilidad penal, él podrá pedir a Tenuante que le bajen la pena en algo, pero tiene que asumir su responsabilidad. Así que, el problema, a mi juicio, está en que el Ejecutivo dice que va a apoyar, ¿no? 2.5 millones, ahí tiene que dar una partida por lo menos de 20 millones para estructurar el Ministerio Público. Hacerlo nuevo. Claro, para poder encontrar más fiscales, peritos, para tener la gente que va a investigar, o sea, en realidad, esto es un tamal bastante grande y salpica a mucha gente. Entonces, tenemos que salir a la calle, tenemos que poner las cuentas claras y tenemos que dar una nueva institucionalidad porque de nada sirve que tú agarres, digamos, este grupo y ahí, porque esto hay que, en realidad, hacerlo nuevo, un nuevo Estado a través de la constituyente original. Chaul, como siempre, 4 de la tarde, para que porras a la Corte Suprema de Justicia.